Bienvenidos una vez más a otro episodio de El Arbol El Prohibido y otra vez conmigo mi querida esposa Mrs. Cheezy ¿Cómo estás? Muy bien Y disculpen el ruido de afuera que parece que fue otra matazón por aquí y el helicóptero está buscando a alguien Pero ahí van las sirenas Bueno, 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 a seguir con el show Aquí tengo a Miss Black Widow, a mi esposa No, ella no es una Black Widow Tengo a mi esposa con una misión de ir a buscar tierra Necesitamos tierra y la va a ir a buscar allá afuera Yo voy a hacer los otros retos que están aquí porque ya hicimos lo de la casa en la copa del árbol y tenemos esto Ella va a ir a buscar tierra porque necesitamos cosas y yo voy a hacer las otras cosas ¿Vas a estar bien? Sí Ok, si necesitas ayuda me dejas saber pero no te vayas a matar Ok, ten cuidado Ok I love you I love you too Cuidado con los vatos locos, eh Ahí les das un espadazo Ok Ok, pues mientras que ella va a ir para allá Sí Ok Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te mates No está bueno Como que no está buena para salir ¿Por dónde te vas a ir? ¿Hasta arriba te vas a ir? Va, puede tener cuidado ¿Cerraste la puerta? Sí Ok, pues está bueno Así me pongo No necesito agua No necesito agua Ok, como ya ven ya tengo ahí la calabaza Pero aquí tengo una que dice que tengo que encontrar sandías Y encontré una ahí arriba Oigo algo ¿Qué oíste? No Ah, pues en el escalón no va a haber nada Pues sabes que ahí voy para arriba porque tengo que ir a agarrar esa sandía que encontré Ahorita voy a protegerse Dale Sin miedo ¿Qué madre? No tengo miedo ¿No tienes miedo? No ¿No? ¿Qué no? No 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 Dale Dios, ¿lo viste? Uh-huh ¿Dónde estás? Te ahijo Te ahijo Te ahijo Ya te ahijo Ya te ahijo Ya te encontré Ya te encontré Madre, disculpen si los estoy mareando con tantos escalones Ya se oye más Si Ya escuché el zombie por ahí también Ya tengo mi I heard him Mi espada lista Yo también la tengo lista No hay nadie acá arriba A ver, ¿dónde estás imbécil? No sé Ok, no hay nadie ahorita Acá arriba no hay nadie Bueno, de aquí ya se vea no Ok, yo voy a ir a buscar esa sandía que por aquí mire Cuando me perdí un poquito aquí ¿Y cómo hago para regresar? Ah, busca el S El Beacon of Hope Beacon Ok, ok Ok, aquí vamos a poner esta para... Ah, oh no, ese es el cactus Bueno, I need cactus, so... ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a matar! Ok, el cactus Entonces... No importa, let's see Let's do it this way Vamos a quitar este de aquí Y todo eso es muy cool Agarremos tierra Nice ¿Cuánta tierra hay aquí? Hay mucha... Ok, aquí te vamos a poner aquí Y... Ok No es otro árbol, ok Pero no, aquí no estaba... Que iba a ser noche ¡Ah, Chihuahua! Sabes que iba a ser noche ¿Qué hago? Ah... ¿Dónde estaba esa sandía? Yo miro una sandía por aquí ¿Qué la hice? Ah... Si querés... Bueno... ¿Ya lo encontraste? ¿Qué? ¿La tierra? No Es que aquí no vas a encontrar tierra Aquí es pura madera Yeah, exactly Bueno, tener la espada lista Porque... Uh, uh... ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ay, madre! A ver si no me muero Ok, I gotta do this fast Ok, be careful Porque va a ser noche Ya está escurriendo Uh, remember You can only put a torch on wood, ok? Uh-huh If you need to light it up Put it on wood Oh, ok Ok, aquí está la sandía Ahí está, yo acá Estoy atrás de ti Ok, cool Está agarrando tu sandía Yes Ya tenemos que comer ¡Ay, ay, ay, no! Oh, damn it! Nooo That's OK Are you new to for Content? Ok, ok No, no Signering IRCALES No, no, no No, no Get out of here Get out of here Get off here Now, go back home Go back home That was a dumb idea It's a good Ah, come on Ok You don't wanna die You got the watermelon ¿Te lo encontraste? ¿Qué? Ok, está bien Ay, aquí como se tardan los árboles Ay madre, ya acá está brincando mucho Ok, ya llegamos ¿Dónde vas? Para acá abajo, acá abajo vamos ¿Aca abajo? ¿No quieres que me vaya? ¿Sabes qué? Voy a cambiar el paquete de texturas Porque piensa, ¿Te mataste? No, no me caí Lo voy a cambiar de default porque Le siento que se están mareando un poquito Yo también Algo con las hojas Ok, ya lo puse en default ¿Dónde estás? Ya estoy acá abajo en los escalones, en los escalones En los escalones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En los escalones En los escalones, para volver a la casa principal En los escalones ¡Eso es donde estaba! Aquí, mira, ¿dónde estás? Aquí, mira, 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 mira Aquí, acá arriba, ve lo que aquí está brincando Ahí estaba arriba, ya No, es que se iba así para arriba Ok, voy a plantear sandía We can eat We can have food Food Agua de sandía Sí Ok, pero voy a tener que quitar la calabaza de ahí porque Pues ahorita la calabaza no sirve de nada La sandía es lo más esencial Al hijo de la madre, ya me voy a morir I heard the zombie Yo estoy lista ¿Estás lista con la espada? Ajá Ajá Oh, gosh, ok ¿Dónde está la...? Ok, aquí está el final Ok Lo que voy a hacer Ay, yo sé que esto ya va a estar Pero no A ver, vamos ¿Cuántas sandías? ¿Solo una no sale? No Ok Ahm Algo es algo Voy a poner Ok Voy a poner ¿Pongo tres o pongo dos? ¿Qué? Semillas de melón Voy a poner tres Que solo hay una semilla de De ¿Sandía? Una de calabaza y tres de la sandía Porque la sandía la podemos comer Ahorita, ya cuando está listo Ok Ok, te voy a dar ¿Dónde estás tú? Ok, te voy a dar las dos manzanas Estas que tengo Y yo voy a comer las sandías Ahí está, mira Comete las manzanas Si tienes hambre Comételas tú Ok, cool Ya tenemos ¿Dónde está aquí este? ¿Qué se hizo? ¿Qué? Ok, el cultivo de Calabazas y zanahoria Ya está ahí Ok, eso ya está ese ¿Qué más falta? ¿Qué íbamos a hacer ahorita? Oh, sí Tenía que crecer allá arriba ¿Verdad? Oh, sí Pero necesitas Mente la tierra Ok, necesitamos la Mente la manzana Mente la manzana pues Ya me la comí Oh, sí Ya hice el cultivo de caña también De la azúcar Ey, ¿qué pasa con el lapicero? Ok No he tenido papas ni nada Eso, una mesa Oh, mesa de encantamiento ¿Cómo I can do that? Ok El cactus También agarre cactus aquí Pero cactus ¿Para qué necesito el cactus ahorita? No sirve para comida No sirve para comida No sirve para comida Oh, I hear a zombie ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sabía cuando venía para acá Ah, no es tierra Ok, vamos a ver Como ven, el helicóptero está más... Uh, ok, está... ¿Está acá? ¿Está acá? Creo que está acá fuera Espérame Vamos a dejar esta piedra de aquí Ah, sí, ya lo mire Ahí está su mano del zombie Ok, vamos a hacer algo ¿Dónde estás tú? Vamos a ver si podemos... No, a ver... ¿Dónde? Mira, vení por acá En el destino de que... Un este... ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pensando en los normales! ¡¿El normales?! A mi esposa le gusta mucho el papel